el mate kofi no nyan kofi se llama esa huevada para que saques tu otaku interior con la convención de animal en la politécnica se vayan a hacer convenciones de animal pero ese nunca fui si tenía vergüenza ototo hay zeta cuidado la puta madre cambia de arma le di en la en toda la puta cabeza no puede ser por la mitad que muerte de la mitad uff ahora si eres casi les agarro un mal espalda viejo hay uno hay uno hay uno hay uno si hay dos 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 está en posición avanzando para atacar ¿Qué haces? ¡Mitad! ¡Uy, no puede ser! ¡No lo vi! ¡Una, güey, gordo! Ahí me mataron a los... ¡Ah! Y yo ahí... Yo ahí... ¿Cómo se dice? Confiado que ese par de peleles iban a matarle a uno, por lo menos, ni nadie, joder. ¡Lamentamiento! ¡Lamentamiento! ¡Atrás! 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 ¡Uy, un manco en RPK! ¡Uy, un manco en RPK! Estarán Estarán Tras, otras No veo ¡No! Dos aquí Ahí atrás, ahí uno por aquí Otro ¡Hijo de tomado! Voy arriba, voy arriba ¡Qué bruto! Ha muerto el del punto ¡Ah! ¡Sacado, sacado, sacado, sacado! ¡Listo! ¡Ahí está el oro de mi joker! ¡Ahí está el oro de mi joker! ¡Ahí está el oro de mi joker! Voy en busca de la felicidad ¿Dónde estás? Dime, dime que le destruya Dime que le destruya ¡Qué bestia! ¡Cómo se demora esa huevada, viejo! ¡Pum! ¡Ya está, ya! ¡Ah! ¡Listo! ¡Primer platinito! ¡Primer platino! ¡De armas! Por estar hablando huevadas Vienen justo por acá ¡Uy, perro! ¡No, cabrón! ¡Vamos! ¡Lanzando pegadora! ¡Siguiente al siguiente! ¡Vamos! ¡Es cocina al siguiente! ¡Qué cariño! Mmm. ¡Triado! Ufff. ¡Fuera que buena! Me encontré con un AFK, eso creo que fue la... Sí, esa fue la última baja. ¡Qué buena! Blandeí este. ¡Ay, carajo! No te creo, disparándole primero eso. ¡Jajaja! ¡Carajo! ¡Uy! El lag de inicio, lag de inicio. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás. ¡Qué vaina, man! ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! ¡Ya estoy muerto! ¡Jajaja! ¡Qué vaina! Están toditos de aquí. Ya saqué el oro, ya saqué el oro. Hay otro, hay otro, hay otro. Otro en B, otro en B. ¡Qué respawn más cojudo, casi! En elnio que aparecamos en tiene. El 17 pasó... Uuuh! No!! Por una puta granada, no!! Que veré eso, la.. La rodita de mi ratón Se está dañando Verga De arriba Noo!! Según yo si le había hecho de De disparar Pero no me salió Cochino, ¿cómo se va a quedar ahí? No sea puerco Se meten en las esquinas Más recóndidas de los mapas Las cabezas de la masa, man Ya está muerto ese Hay otro, hay otro, hay otro Ya está Me voy, me voy, me voy Ya estoy muy tocado Ya está ya 42 bajas ese man Y le cortaron una racha de 17 Mira nomás Ya se estaba viendo ya con una Ya estaba diciendo Vamos Vamos los pibe El primero en el león Sacarse la no tear Y parece que Pero no Puta granada, güey Uhhh 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 Gracias por ver el video.